Deja que mis manos bajen tu vestido Y si al desnudarte te echas a temblar Con un solo besote quitaré el frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Mírame a los ojos como yo te miro Leerás en ello solo la verdad Y que no te miento cuando yo te digo Que voy a quererte cada día más Cuando tu cuerpo se llene del mío Que hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito Y que no te demuestren cuando tú tímido Porque la felicidad no te miento Y que no te miento Porque la felicidad no te miento Y que no te miento cuando yo te miento Quédate cada día más, voy a quererte cada día más, mi amor, cada día más, cada día más.